Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell A tal, así ya me van a electrocutar Estoy condenado a la pena capital A la inocencia y no lo quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Condenado a de mentes o menores De la muerte o en la cámara de gas A pocos inocentes he visto perecer Hey brother, welcome to hell Voy en un país donde todo lo descomporto Estar puro o estar muerto depende del capital Y mi futuro que está escrito y no me puedo defender Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Vigentes crímenes de estado contra la humanidad Existen derechos humanos ¡A ellas las da igual! Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell No hay que eliminarlo Welcome to hell Welcome to hell Welcome to hell Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell No hay que eliminarlo Welcome to hell 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 Hey brother, welcome to hell A todo de los años consiguieron demostrar Que yo no era culpable y ya no hay marcha atrás Mi coach Ya llegó tu hora Ya llegó tu hora Afroamericanos Ya llegó la hora Hermanos chicanos Ya llegó tu hora Afroamericanos Dirigentes, crímenes de estado Contra la humanidad Existen derechos humanos Hay que asesinarlo Este caso está cerrado Este caso está cerrado Este caso está cerrado Hay que asesinarlo Este caso está cerrado Este caso está cerrado